Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Marte, bienvenidos de nuevo a esta serie Bueno, vamos a ver como se nos da, esta cúpula no tiene nada, no tiene edificio, no le llega bien, no si, si, agua le llega y electricidad también Y oxígeno también, por lo que veo, lo que no tiene son edificios, pero bueno, vamos poco a poco y estoy viendo que me faltan minerales Señores, tengo déficit de metales, 69, estoy consumiendo mucho, por lo tanto me voy a quedar sin metales pronto Por lo que estaba viendo, estamos muy bien de polímeros, estamos muy mal de electrónica, estoy produciendo muy poca electrónica y necesito mucha Comprar de la tierra es difícil, tengo solo 290 millones, como veis, producción de maquinaria, estoy bastante bien De gasolina, bueno, no me hace tanta falta, bueno, si me hace falta, pero 3 y... A ver, no, 34, no sé cuánto estoy consumiendo, por los drones, pero bueno, estoy produciendo de más El problema es esto, los metales Los metales estoy produciendo muy poco Comida estoy consumiendo, pero tengo mucha, así que no me preocupa ahora Pero producción de metales 10, de yacimiento de la superficie 0 Es algo completamente problemático Problemático, está produciendo 7.9 Este está produciendo también, esto está produciendo Este es el que me preocupa, que produce 0.7 Aquí no hay nadie viviendo, ¿no? No Vale, quizás este no tiene Ah, no, sí tiene electricidad Mira, aquí podríamos traer gente ¿Qué es esto? A ver, ¿qué trae este? Te trae pasajeros 20 pasajeros Ah, no, 2 pasajeros Vamos a meter estos pasajeros aquí Vamos a meter esos pasajeros allí Y no sé si tengo para traer pasajeros No tengo cohetes, porque uno está viajando Y uno debe estar aquí en la tierra, en Marte, perdón En la tierra, iba a decir en Marte Pues este tiene todavía comida por descargar Y esto está petado, así que Vamos a llevarnos esta comida de aquí para otro lado Me preocupa muchísimo lo de los metales Pero muchísimo, en extremo Es un problema bastante grave Y no puedo solventarlo No tengo recursos Por eso es que digo que va a ser difícil Poder sobrevivir Como tengo la gente Y es que no voy a construir más edificios No quiero que venga gente ahí Va a ser muy problemático No tengo más yacimiento de metales por explotar Este de aquí Este ya lo estoy explotando, ¿verdad? Poco Poco, pero bueno Se lleva algo Vale, a ver los nuevos colonos Son solo dos Y creo que uno de ellos es un Es un geólogo Que trabajará aquí Perfecto, aquí está trabajando uno Los próximos colonos van aquí Vale, ¿y el otro dónde está trabajando? Ok, ingeniero Y sin especialización Y esta es la Sin especialización De la ingeniera Es que no tengo más nada Donde pueda trabajar O sí Es un botánico, mira Ah, aquí está Botánico Vale, vale, vale Bueno, están trabajando Que es lo que me importa Que trabajen Vale Señores No está nada fácil De verdad que va a estar muy complicado Sobrevivir Pero por lo menos tienen todos Agua, oxígeno Electricidad A ninguno le falta nada de eso Pero sí puedo tener problemas Para mantenimiento De 70 metales que tenía Hace poquito Que habéis visto Ya tengo 64 Y se va el mantenimiento No he construido más nada Bien, he recibido 50 millones Que no es nada Nada, nada, nada Ha llegado un cohete a la tierra De pasajeros Solo hay uno Que podría venir Y es un geólogo Uh Pues lo traigo Pues lo traigo Sin pensarlo dos veces Es que necesito geólogo Lo que menos hay Me gustaría montar aquí Una universidad Para que ellos mismos Se vayan Formando Y creo que no la tengo lista Todavía Para desbloquear Tengo muchos problemas Económicos Me he gastado mucho dinero Aquí está La universidad Está lista O sea que la universidad La podemos montar Y de hecho La voy a montar Y va a estar montada aquí Aquí va a estar La universidad Pero cuando puedan ¿Cuándo puedan? Por favor Uy Electrónica Metales Toda la electrónica Se me va a ir ahí Bueno No tengo Sé que no tengo cohete Quería saber Cuánto me iba a costar Lo que iba a pedir Pero bueno No puedo Bueno Todo está funcionando Señores Más o menos Tenía aquí un dron Que había pedido Con la comida ¿Verdad? Vale Veníte para acá Porque así mandamos Este cohete A la tierra Vale Vamos a acelerar Un poquito Porque este vídeo Va a estar Bastante corto Lo están descargando La comida Oh oh Tubería rota Es el problema Metales para las tuberías Uy Miren esto La basura Está a tope No me gusta Jugar así acelerado Ya lo sabéis Pero Lo amerita Porque No tengo ya cosas No tengo metales No tengo Me preocupa mucho Lo de los metales No están sacando Suficiente Uh Me ha bajado A 54 Esto de la electricidad Ah bueno Porque tengo cúpulas Que no están funcionando Cierto Me preocupa mucho Lo de los metales Mucho 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 El mantenimiento Puede ser un fracaso Podemos estar ahí Hablando de fracaso 11 metales raros Que podría venderlos ¿Por qué no los vendemos? ¿Tú qué te llevas? Cero metales raros Esto no está bien Este ya tiene uno cargado Vale Perfecto Vale Carga más Vamos a pedir Que este se vaya Y ellos que se vayan Distribuyendo ¿Esto son metales raros? No Son metales normales Tengo que tener cuidado Entonces hay que cuidarlos bien Esos metales ¿Metal raro hay aquí? No Estoy buscándolos Estoy buscándolos A ver si consigo alguno raro por ahí Ya metales Ya lo sé Ya lo sé Está difícil eso Podría fracasar esta misión Por no tener los metales Por no tener los metales Y eso no me gustaría A ver ¿Dónde están los metales raros? Aquí hay tres ¿Qué hacen ahí tres? ¿Ah? ¿Qué hacen ahí tres metales raros? Véngase Búscame estos metales raros Rápido Necesito vender a la tierra Metales raros ¿Aquí qué hay de metales raros? Pero que no haya ninguno ¿O esto está tirando la porquería aquí? A ver Esto está vacío Perfecto Está acumulando electricidad Ok Este Que se traiga la comida No Eso es lo que más odio Esa palabra Porque no tengo metales ¿Qué llevas tú? Nada Este no tiene metales raros Este tiene uno, ¿verdad? Dos Vale, perfecto Pero sigo diciendo Que me faltan metales raros Porque si hay Diez ¿Dónde están? ¿Dónde están esos diez? ¿Están aquí? Aquí hay uno Este tiene tres Vale Vamos a pillar este Ya tengo cuatro Esto está trabajando Un solo turno ¿Cuánta gente hay aquí? 39 Puestos de trabajo vacantes Claro Me puse a crear Puestos de trabajo A lo loco Ay, qué rabia A ver ¿Este está listo para despegar? Ah, no Este es el que trae ¿Qué trae este? Tres pasajeros Vale Vale Tres pasajeros anteriores Por lo tanto Este lo vamos a meter aquí ¿Dónde está? Aquí Venga Aquí Vamos a poblar este rápido Bueno, rápido Lo que podamos De velocidad Este tiene Cuatro Vean Deja esto aquí Vamos a dejarlos ahí De metales Estamos ya Límite a 45 Muy, muy límite Mision control Estamos recibiendo Una transmisión priorita De la Tierra Meteoritos Procedentes De centurión De asteroide Parece que su Trae este Coincide con La órbita Marciana Por lo que Es muy posible Que se produzcan Impact durante Las próximas Semanas Uy, uy, uy A todas las personas Mantenga la calma Y tengan cuidado Con los meteoritos Eso sí que puede ser Muy grave Eso puede acabar Mucho, mucho Con mi proyecto ¿Por qué? Porque ¿Este qué ha pasado? Ah, está descargando Porque no tengo No tengo metales Puede ser un problema Bastante grave No sé dónde están Los metales preciosos No los veo Los metales raros Perdón No los veo ¿Aquí cómo vamos? Cero personas Perfecto Hay que no viva nadie Ok Perfecto ¿Este cómo va? Este tiene un metal raro Vale Vamos a poner aquí Otro de comida Pues si Si estás ahí limitado Este que trae Metal raro Nada Necesito que deje metales Raros en las naves ¿Esto qué llevan? Un metal normal Difícil señores Difícil Veo yo esta situación Extrema Vale Vale Este dejó aquí cuatro Estos cuatro Verían ser tomados Y llevarlos aquí Por aquí había un drone De esto Vale Ven Mételos aquí Todo para dentro Venga Vamos a poner este de aquí De comida Y otro de comida Estoy muy Muy estresado Muy estresado Por la falta de metales Y quiero ya vender Metales a la tierra Ese está regresando A la tierra ¿Verdad? Ah no Este viene con un pasajero Más que un geólogo Vale Aquí tengo gente trabajando Uno solo Puestos de trabajo Este Dos médicos Lo veo difícil La universidad Lo voy a pagar Es más Le voy a bajar La prioridad También Que no sé No sé Por qué me puse A hacerla tan rápido Tan temprano Este tiene metales Ya tiene tres metales Perfecto A ver Puse siete Estamos muy bajos Necesito no solamente Metales Que los metales Los puedo sacar aquí Pero es que no los consigo A ver Tú pa' acá Y tú pa' acá No Uno de ellos Debería irse Pero bueno Espera Espera A ver si consigo Metales Eso se está llenando De basura Cosa que no me gusta Vamos a dejar Este aquí A ver si le traen Para acá Los drones Que no están Haciendo nada Este lleva Hormigón Este tiene 2.2 Este está bien Está produciendo bien La que me pone mal Es una pena Es una pena Porque No quiero que se muera La gente Como dije Que este video Va a ser corto Porque es tarde En mi casa Y quiero Acostarme Mañana tengo trabajo Les voy a avanzar Un poquito Nada más Vale No veo Los otros metales Es que sigo buscando Aquí hay uno Que hace este aquí A ver si lo toma A ver si lo toma Él Si Vale Llévatelo 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 A un transbordador No lo deposites Por ahí Entonces Gastan gasolina Y no están Haciendo muchas cosas Vamos Vamos Al transbordador No Lo voy a dejar aquí Vaya Por Dios ¿Lo te digo yo? Tienes un transbordador Al lado Tienes un transbordador Al lado Venga Toma esto Vamos a ver si este Lo toma Y se lo lleva Ah si Se lo llevó Perfecto Perfecto Vale 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 Eso quiere decir Que este se va a ir Con 5 Bueno Es algo Este lleva uno solo Bueno Pero descarga Ya Y este drone Estos están Sin hacer nada Pero bueno ¿Qué más va a hacer? ¿Esto que le falta? Metales ¿Qué le va a faltar? Me imagino que ya traerán uno No voy a ir a buscar el metal Porque No me interesa repararlo tan rápido Agua Ya empezamos a tener problema De El agua Este ha venido Con un pasajero Aquí Entre este pasajero Aquí entre este pasajero Que es un geólogo Vamos a dejarlo aquí ¿Por qué el geólogo aquí? ¿Por qué lo digo yo? No, mentira El geólogo aquí Puede ser una buena idea Aquí está esto O bien metal Nueva anomalía encontrada Bien Y metales ¿Dónde? Ok Venga Vamos a buscarlos Vamos a buscarlos Bueno La anomalía Tú que estás aquí abajo Tienes que salir del hoyo Me gustaría Me gustaría de verdad Sacar esta gente adelante Que no es fácil Porque si no tengo metales Voy a buscar lo que conseguí Que no es mucho Pero es algo Habería de cable Que bueno Metales Amigos Que que le diga Uy 34 El déficit de agua No me preocupa mucho Este está listo Mira Venga Chao Lo del agua Y electricidad No me preocupa mucho Aunque aquí sí Porque este Bueno Aquí tiene electricidad Pero Pero que no me preocupa mucho Está produciendo comida ¿Verdad? Sí En el sentido de que Hay cúpulas que no están trabajando Entonces eso puede confundir Este no se ha cargado Este acaba de llegar El geólogo debe estar Aquí Estaba en 2.2 Este está en 2.8 Vale Me gustaría tener aquí Otro turno de trabajo A ver si hacemos más metales Vamos 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 Estas botones Tengo uno aquí Uno aquí Y uno aquí Y este despegando Este despegando Ay Estoy preocupado Estoy muy preocupado No sé cómo está esto Ah, pero esto El 4 Mira Podemos hacer eso Y podemos Entrenamiento sistemático Calentamiento de la superficie Mecanización 3D Este En construcción de hidrocoma Necesito menos mantenimiento Esto puede ser perfecto Y esto Va a arte nuevo El coste de la creación de construcción En metal y hormigado Se reduce 20% La velocidad de lanzadera Un 33% más rápido Fusión nuclear Nueva construcción Reactor no en fusión Genera energía Esto puede ser bueno Ah Extracción de metales profundos Mmm Metales profundos Y se meten metales raros Pero Metales profundos Me viene bien Este está malito Y tengo polímeros Sí, sí tengo polímeros Polímeros Empieza a maquinaria Las cosas de las que más tengo Así que la traiga un drone Volando o algo Bueno, hemos dicho Que aquí hay un drone Y este se va Para acá A sacar metales Venga, sé que te necesito I need you Tú para acá A cargarte Y bueno Ahí vamos Ahí vamos Señores Así está Marte Así la tenemos Ahora Espero que os guste Para quitar esta ventanita De aquí Espero que os guste Así tengo Marte ¿Cuántas cúpulas tengo Al final? A ver Una Una aquí arriba Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Que se está haciendo Y ocho Ya basta, ¿no? Una burrada ¿Para qué tantas? Vamos a sacar este puntico de aquí Y para qué tantas Púpulas ¿Cuánta gente tengo? Tengo 132 Tengo pocos Fondo No puedo pedir un crédito Un crédito Por favor Menú de construcción Es este Vista general del mapa Pasa arriba Rebastecimiento Buscar crédito Mira la tierra Qué preciosa No tengo cohetes Pero necesito Es un crédito Un crédito Colono desempleado Uno Bueno Está mal Colono sin hogar Uno ¿Dónde está? Este no tiene hogar Pues vente para acá Hombre Mira Aquí te vienes Tío Y vive aquí Aquí vas a vivir Pero ya se ha venido Seguramente Seguramente lo ponen Volando Y es un Sin especialización Vale Pues este Que no está trabajando Enfermería Granja de setas Extractor de metales raros Vale Vale Está listo Está ocupado Ok Hay una tubería Necesitando Bueno Esto no pasa nada Necesito metales Está urgente Pero está trabajando Y lleva mantenimiento Eso es lo malo Eso no me he percatado De metales 31 Estamos muy Muy bajos Muy bajos Este debe estar yendo Hacia los metales Correcto Que tengo 77 Ah mira Aquí hay otro Rápido Rápido Otro Tú Vente para acá Tú que llevas Nada Este está listo Tú deberías de irte Ya Me da igual Las manzanas Bueno Son 10 Están saliendo Y este está listo Este está listo Mira Listo del todo Cargaron rápido Las manzanas Ah claro Era una sola persona A ver Este aquí tiene 29 77 21 Bueno 80 101 Metales Que no está nada mal Vente para acá Que vas a sacarte Estos metales De aquí Tú estás listo Venga 6 manzanitas Que no pasa nada Bueno señores Soy muy mal De metales Ya lo sabéis Yo lo que voy a hacer Es dejar el vídeo Hasta aquí Espero que te haya gustado Ha sido corto Pero bueno Para que sepas La situación Está grave No había jugado Desde el directo anterior Y pararé Porque bueno Tengo que dormirme Mañana trabajo Pero A ver Que tal La próxima vez A ver si consigo Los metales Que me hacen falta Por ahora He conseguido algo De metal Pero no es suficiente Tengo que producirlos Yo Y de momento Con 2.5 Y por aquí 7.7 Estoy bastante Mal produciendo Aquí cuánta gente vive Cero Vale Aquí viven 14 De aquí viven 38 Desempleo No hay ninguno No quiero ni tocarlos Porque después Mira Por lo menos Necesito que me hagan La electrónica Y no lo puedo hacer Bueno ¿Cómo estás tú? Tú estás A una manzana De irte Ya Adiós Pírate Ok Este está extrayendo Ya metales Perfecto Eso es bueno Y este está Sacando esto de aquí Bueno Como dije Lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado Por favor Suscríbete Si no estás Dale like Hombre De verdad Que me hace falta Un like Que me emociona Me gusta Bueno No me hace falta No Pero me gustan Los likes Como todo el mundo Quiere decir Que estoy haciendo algo Que al menos Te ha entretenido Que te recuerde Bueno Que te haga Pasarlo un rato A menos Compártelo Con otras personas Que conozca Para que también Lo disfruten Como tú lo has disfrutado Y bueno Nos vemos en un próximo video Gente Voy a seguir aquí Terminando de extraer Lo que me falta Mientras lo despido Vale Así que bueno Hasta la próxima gente Cuidaros Besitos Quiero Chao Cable Fault Reported Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The rover went dark for five hours. When it rebooted, it confirmed it had come into contact with an unusually high voltage electrical charge. The rover went dark for five hours. The rover went dark for five hours. The rover went dark for five hours. Gracias por ver el video.